Diputada, muy buenas tardes, gracias por darnos la entrevista. Actualmente, pues se ha estado en varios eventos y usted como diputado está apoyando un proyecto. Para no robarme la entrevista, quisiera que nos diera su nombre y cargo. Avelina López Rodríguez. Doña Avelina, pues nos hemos dado cuenta que usted tiene una amplia trayectoria política. Realmente, ¿cómo lo puedo comprobar? Muy simple. Cuando usted fue diputada, pensaron que iba a perder. Le dieron la candidatura al minuto para las 12 y usted la ganó. Porque ustedes pensaron que se la pasó a lo mejor descansando en su casa, pero realmente se la pasó trabajando, haciendo gestoría y ayudando a la gente con lo poco o mucho que había en la exclusión, pero haciendo gestoría. Entonces, cuando vieron la candidatura, pues ya estaba el trabajo hecho. Y nos damos cuenta que actualmente usted sí sigue trabajando y sigue trabajando con las bases sociales más bajas. Y pues me estoy dando cuenta que lleva un proyecto político. con otros candidatos a la gobernatura. Quisiera que por favor nos platicara de estos precios políticos, cómo están saliendo y cómo está ahorita preparándose para una lucha más. Porque usted las contiendas las hace con la mira de ayudar a su gente, ayudar a los más pobres. Sí, más bien, yo veo complicado un proceso electoral en Guerrero. Con todo... Un gran enemigo. Y todos los candidatos de cualquier partido que sea el enemigo a vencer es la pobreza extrema. Guerrero con su 70% de pobreza extrema, con su 20% de pobreza. Con el 10% de solamente holgado que vive el guerrerense. La moneda está en el aire, quien gane, será quien tenga mejor compromiso con la sociedad. Que vaya, que les cumpla. Y bueno, yo justamente... La verdad hay un gran error en un movimiento de izquierda. La izquierda dividida, morena por un lado, convergencia por otro, perder por otro. Se ve un asunto que pareciera ser que la izquierda no tiene eco. Me parece que se está en una posibilidad de que se pueda ganar Guerrero. Haciendo un ejercicio de unir a la izquierda. Y que en 2018 vayamos a franca alusión a derrumbar un sistema. Hoy vean, México entró en recesión. Hay el reajuste presupuestal de 124.300 millones de pesos. Que ya impactó en inversiones. La caída del petróleo. En 2010 se traía 90 dólares por barril. Hoy se trae a 49.60 dólares por barril. En México entró en recesión. Y en el picaro se hablaba de un crecimiento de 3.5. Hay algunas calificadoras que ya lo están conectando a 2.5. Sin duda, mayor desempleo, mayor pobreza. A mayor pobreza, mayor violencia, mayor delincuencia. Ese es el enemigo que traen todos los candidatos. Y sobre eso tendrán que plantear cómo revertirlo. Se acabaron los rollos. Se acabaron el que te entrego la lámina, la despensa. Ese candidato no va a ganar. Va a ganar quien en verdad traiga un diseño y una estrategia de cómo irá a ganar. Lo que de nosotros corresponde es seguir caminando con el pueblo. Lo he hecho durante 30 años y lo voy a continuar haciendo. Bueno, ya estamos en un momento de una definición de lo que corresponde al distrito 4 por un trabajo de muchos años. Y yo espero que el partido no se equivoque conmigo. Que valoren el trabajo, que valoren nuestro esfuerzo. Pero también que valoren que creo que podemos darles muchos votos. Yo sin duda les deseo éxito a todos. Y que ganará quien mejor propuesta trae sus votos. Estoy seguro que así va a ser. Quiero hacer ese comentario, diputada. La verdad, ya tengo la oportunidad de conocerla. Y me he dado cuenta que usted fue primero también diputada. Después trabajando en el gobierno del Estado. Siempre ha sido una trabajadora que ha vivido del precio de un sueldo. No ha tenido, pero que ha sabido como diputada a lo mejor moverse, bajar recursos, apoyar a la gente. Que en su momento cuando estuvo en el gobierno bajó recursos. Apoyó, apoyó gestoría, apoyó obra, entregó obra. Y que no se necesita ser delincuente para que la gente quede en uno y la apoye. Yo pienso que en todos los partidos ahorita están manchados. Pero usted no se manchó. ¿Nos puede decir cómo logra la gestoría con la gente sin necesidad de mancharse? Amar a tu pueblo. Para caminar y transitar con limpieza es amar a tu pueblo. Tienes dos vías, tienes dos caminos. O meterte a la vía del servicio. O meterte a la vía de robar. Yo me he quedado con la vía del servicio. A mis 30 años de servicio, 21 años he servido sin ninguna paga. Solamente 9 años he estado de alguna manera llamando a la prisión pública. 21 años trabajando sin ganar un solo peso. Y todo el tiempo gestorando para la gente. Por eso me da como de manera natural. Lo mío es natural. Lo mío es en verdad servirle a la gente. Y por eso me verá con una entrega. Quizás muchos no me conocen. Y nadie creería que 21 años he trabajado sin ninguna paga. Lo voy a continuar trabajando soltán a la gente. Con el cargo, sin el cargo. Así para esto. Así para esto. Así para esto. Qué bonito, diputada. Realmente hay que reconocer que posiblemente a veces no son monitas de oro. Pero usted su trabajo habla por sí solo. Entonces es lo más importante. Y los hechos ahí están. Hasta la fecha que en el mismo congreso, en los congresos, se han tirado con todo. Pero usted no la puede señalar de nada. Que a lo mejor pues que es de un partido, que es de otro partido, que a lo mejor una... Pero políticamente hablando no se le puede señalar. Y es muy importante que a lo mejor se ha hablado de muchas situaciones. Y nos hemos de mí como emiaco, inclusive en el momento cuando tenía la amistad de don Felipe Calderón, me tocó atender a Rosario Merlín. Entonces me di cuenta que hay de políticos a políticos. Y me doy cuenta que usted es una persona limpia, que nadie la puede perseguir ni molestar. Sí, gracias a Dios. De cuidado virtual. Y eso me mantiene con calma. Entonces usted es una persona que no está al partido para brillar. No hay que ayudarle a la gente. Eso es lo más importante. La gente responde y la gente es agradecida. Nunca hay que pensar que la gente es malagresida. Y yo pienso que ya se lo ha demostrado. Ahorita, ¿cuál es su proyecto político? ¿Qué gobernador es su proyecto político? Nosotros estamos esperando, sin duda de la izquierda, ¿no? Sin duda de la izquierda, pero también estamos valorando qué tanto le interesa yo a PRD. Yo no sé qué tanto le interesa. Y en eso estamos. Pero me estoy dando cuenta que mucha gente de que es honesta y trabajadora ha salido perjudicada. Pero la gente trabajadora y honesta no necesita partida. Sí, así es. Sin duda. Por eso yo decía que usted le dieron las candidaturas al minuto para las dos. Y yo estoy pensando que usted como candidata ciudadana va a seguir trabajando. Y si pierda o gane, va a seguir trabajando. Y estoy seguro que en el momento oportuno que usted llame a la gente, le va a responder. Así será. Producto de un trabajo. Exacto. Y yo me sigo poniendo las órdenes. A quien llegue a mí, si en mi mano se está a poder ayudar, lo voy a hacer. Entonces yo me doy cuenta que usted es una persona de trabajo. Es una persona que a lo mejor, pues a veces es bueno, a veces sí, a veces no. Pero su persona vale porque no se le puede decir que en un medio informativo la va a decir que usted esto o usted aquello. Posiblemente se hable o no se hable, pero usted vale como persona porque es lo del César al César, ¿no? Usted sigue atendiendo, siempre la ha visto cuando no era diputada, con gestoría, 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 moviendo a la gente, moviendo a la gente. Y eran tiempos más tranquilos y ahorita lo sigue haciendo. Entonces es muy importante. Yo creo que lo que hay que luchar, lo que hay que plantear es eso. Que usted se dedique a la gente y que en su momento la gente lo va a responder. Y yo creo que si el partido la valora, qué bueno. Y si no la valora, pues no va a valorar a su gente como lo ha demostrado tantas veces. Así es. Lo mejor que puedo tener es a un pueblo. Y yo me quedo con ellos. Con el capital político que es el que vale. Pues de diputada, algo más que quisiera comentar del extenso trabajo que día a día viene haciendo en gestoría, que es muchísimo todos los días. No, ponerme a las órdenes de quienes, de alguna manera, les puedo ayudar un poco a las órdenes. Su capital político no es el Congreso ni su oficina. Su capital político es su casa de gestoría. ¿Qué dirección es? Estamos en Paseo de la Cañada, Manzana 14, Lote 3, arriba de la Preparatoria 27, en la avenida Paseo de la Cañada. Y me pongo a su orden. Todos los sábados a las 6 de la tarde ya tendremos. Eso es lo más importante. O sea, puede fracasar un proyecto político, pero la diputada y doña Adelina sigue igual. Hay para largo, hay para tiempo. Eso es. Hay Adelina para más. Eso es. Pues muchísimas gracias. Ese es el ejemplo que usted da, que no se necesita ser diputado para cumplir como ciudadana. Así es. Eso es importante. Pues muchísimas gracias.